El sabor Pura cumbia Callejera Una vez me quedé Ahí dormido en la playa Y ahí yo soñé Que en el cielo bajaba Un enjambre de estrellas Y una luna plateada Y las olas del mar Con su luz salpicada Sobre el mar divisí Y dice una cumbiampa Que al sonar los tambores Sobre el agua giraba Las parejas estrellas Por millones llevaba Carrusel de colores Que parecían la cumbiampa Y de pronto surgió Una reina esperada Era Marta la reina Que ni siempre soñaba Era Marta la reina Que en mi mente soñaba Y bañaleo Como yo en la escurción Y vamos bailando Y vamos bailando Disco se baila De amiguito, de amiguito Y de pronto surgió una reina esperada Era Marta la reina que en mi mente soñaba A sus pies y la luna, las estrellas, las aguas Y un himno de fiesta, las palmeras cantaba Era Marta la reina que en mi mente soñaba Carrusel de colores, parecía la cumbiampa Carrusel de colores, parecía la cumbiampa Echidat Nusra Y un bonito guipacho